Now here's a story about a youngin' from far out queens What a mean pink game and a far out dream One day I will make it in rep In fact, without the bullshit In the streets calling me back I got love for my niggas and they love me back Comprende al control Comprende al control Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Conmigo te topas, payaso con ropas No estés tan tranquilo, que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los locos Detente y comprende lo que te contiene A mí no me mientes, ni pides lo fientes Me comprendes, mentes, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Harto estoy Ver que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo Yo en la mente Es algo difícil pues corto corriente Ambiente ardiente Y puño en la frente Humo que sube y no es suficiente Comprime a los ojos, verás lo que soy Comprime a los ojos, verás lo que soy Comprime a los ojos, verás lo que soy Me comprendes, comprendes, yo soy el control Pues si te explico, aplico el porqué de este vicio No habrá más respuesta, solo acertijo Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso Sé que acabará algo seguro Te elijo, te traigo en la mente Solo de repente no juegues conmigo Te trueno la frente No pocos ni locos Son muchos a poco Saluda a lodo Conservalo todo No es sencillo estar parado en la tierra Con toda esta loquera No hay ni manera pa' explicarse Porque te elbringo cada vez que oigo el ritmo Que entra en la azotea y ruedas Te aplico Comprime a los ojos, verás lo que soy Comprime a los ojos, verás lo que soy Me comprendes, comprendes, yo soy el control Me comprendes, comprendes, yo soy el control El momento se presta pa' que suba la marea La nave va pa' arriba Y no tiene correa que detenga la bola La sangre que brota Ahora ponte listo que ya tienes bronca Y no va a parar Este maldito ritmo no me va a controlar Estoy harto de este ruido Acabo contigo Y no me preguntes pues yo ya Digo que escuches al cuarto, respeta la flor Mírame a los ojos, verás lo que soy Si vengo de a rato, maldando el son Me descomprendes, yo soy el control Me compréndes, comprendes, 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 yo soy el control Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, me compréndes, yo soy el control